Al final tenía razón. Tanto que me dijiste que dejara todo esto atrás. Así lo hice y ahora estoy con Marcos y la verdad que estoy muy feliz. Bueno, me alegra mucho escucharte. No le vas a decir una sola palabra de todo esto a Charly. Mira si yo levantar el teléfono ahora y le dijera a Rafael que te haga un análisis de sangre. Porque a vos te llevan presa por tráfico de cocaína. Es parecido a su hija además, no hay dudas. Hay que llorar, Toni. Guardemos las lágrimas para cuando encontremos a Rocío. Sí. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Vení! Vení, sudame, vení. No sé. ¿Qué es público? ¿Qué es público? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, le pica. Anda, llame a un médico. Llama a un médico. Ey, ey, venimos. Están bien. Ey, amigo. No, pero este fin es una porquería. ¿Querés que termine en beso? ¿Y ser el protagonista? Mejor me voy. No, mejor me voy porque ya sé cómo termina esto. Va, ya sé cómo no termina. Me cortás el rostro. Charly. Tengo una pizzería llena. Horacio, no sabía que estaba acá. Disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el ensayo? Se suspendió, por lo visto. Charly se ofreció a pasar letra. No, pero sí fuiste vos la que me pidió. O sea, fue ella la que me pidió. Fuiste vos. Bueno, mira que las tablas a vos te tiran. ¿A qué van a tirar? No, no, no. Me suplicaste, por eso. No, perdón que interrumpa la conversación amorosa que está manteniendo. Cuando terminen, por favor, apaguen la luz. Hicieran bien todo. Hasta mañana. ¿Qué papelón? ¿Algo más quiere? ¿Eh? ¿Algo más quiere? Podría ser un muy galán. Pero no está dictando. ¿No? No. ¿Quieres ver? Tony, contame qué te pasa cuando lo ves a Segundo. Cómo se nota que está mejor, ¿eh? Con ganas de chumear. Dale, que estoy aburrida como una ostra acá. Sáname, que el chumerío sana. Los médicos te dijeron que tenías que descansar. Así que... Achica el pánico y no te hagas la estrecha, contame. No me hago la estrecha, de verdad. Con Segundo somos... Somos amigos. Y así está muy bien. Permiso. ¿Cómo estás, chiquita? Ay, si estaba en paños menores... No te preocupes. He visto de todo. Yo también he visto de todo. El que no quiere que lo vea soy yo, Marcos, José, Ma... A ver, Enilda tuvo la amabilidad de venir a tomarte declaraciones. Así que, por favor, te pido que seas amable. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Se conocen ustedes? Sí. Nilda nos ayudó cuando nos detuvieron con Segundo. ¿Cómo estás? ¿Quieres contarme qué pasó? La verdad, no. Oficial, no. No, no. No tengo ganas. José, ma. Dale. Sé que estás cansado de contarlo y de revivirlo, pero... Se tomó la molestia de venir hasta acá. La molestia. ¿Y cuándo se van a tomar la molestia para que estas cosas no pasen más? Para prevenirlas. ¿Cuándo van a tomar cartas en el asunto para... Para que no nos caguen más a palos? ¿Cuándo van a dejar de cagarse de la risa cuando... Vayamos a hacer la declaración a la comisaría? Porque se escucha, ¿eh? ¿Cuándo nos van a dejar de cagar a palos ustedes en la calle? Porque también tenemos que cuidarnos de ustedes. Además de del bruto que me pegó. Bueno, bueno. ¿Cuándo se van a tomar esa molestia? Bueno, bueno. Bueno, no, decime. Bueno, se va. ¿Qué me diga? Disculpe. A veces mi amigo es un poco extremista. Además está medicado y... Bueno, le va a costar un poco. Está bien, no te preocupes. Lo entiendo. Tenés razón. Yo sé que todo es muy difícil para ustedes. Desde las cosas más simples. Desde ir a un negocio, ir al médico, les cuesta el doble y a veces el triple. ¿No? Pero si no colaboramos todos, cada uno desde el lugar que nos toca, esto no va a cambiar más. No es la primera vez que me pegan, ¿eh? Ya sé. Me contó Marcos. ¿Querés contarme de la persona que te golpeó? Mil besos. ¿Sí? Pero eso es la más linda, ¿no? Libra, la más linda del mundo. Guarda. Guarda. Voy a echarlo. Vale. No, para, para. Para. ¿Qué? Tengo que... No, es un montón, es un montón. No, 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 dale, vamos arriba. No me tientes, no me tientes, no me tientes. No me tientes. Vamos, tantos. No, no, no. No, para, porque yo había pensado algo especial, algo especial para la primera vez, ¿entendés? Como que, como que así era nada, muchísimo, ¿no? No. Ay, no. ¿Eh? Bueno, está bien. Así que... Bueno, especial como que... Basta, basta, me voy, me voy. Basta, no, no puedo más. Me voy. Me voy. Chau, chau. 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 Dale, anda, te vas. Sí. Sí. No, 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 no. Pili. Ey. ¿Te quedaste dormida? Llegaste. Sí, quedé dormida esperándote. No, pero no me tenés por qué esperar. Te podés acostar cuando quieras, ¿sabés? No lo hago porque tengo, ¿qué? No lo hago porque quiero. Bueno. Entonces, vas a tener que acostumbrarte a que mis horarios son bastante jodidas. ¿Cómo anda esa panza? Más o menos. ¿Vamos a descansar? Sí. ¿Eh? Sí. Vamos, vale. Es ya tardísimo. Ahí va. Bueno, si cambian de opinión me avisan. Y si no, pueden pasar por la comisaría, ¿sí? Bien. Bien. Y lo bueno, la acompaño. Sí, claro. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Te portaste como un nene. No colaboraste nada. Ni la vino acá para darte una mano, para ayudarte. Dármenos una mano. Qué ingenuo sos, Tony. Por favor. La policía, darnos una mano a nosotros. La policía. Ya. Que no pierda oportunidad de cagarnos a palo. Lo vivimos juntos. No sé, no sé. Vos y yo. ¿Qué ayuda de la policía podemos esperar? ¿Qué querías que le dijera a la policía? Que el bruto ese que me pegó es de la banda del cuñado de Segundo. ¿Qué? De la banda del cuñado de Segundo. Sí. El mejor amigo del cuñado de Segundo. Un tipo que me venía mirando, mirando y mirando hace un montón de tiempo. Como con ganas. Y cuando se sacó las ganas, no sé qué le pasó, que se volvió como loco. Y me cagó a piñas. Eso quería que le dijera. Y te voy a decir una cosa, Tony. No le vayas a decir nada a Segundo de esto. Porque yo no quiero crearle problemas ni a él ni a su familia. Por eso no dijiste nada. Y por supuesto. ¿Qué sentido tiene? Y bueno. Tranquilo. Te prometo que no le voy a decir nada a Segundo. Sí. Así es. Te lo prometo. Te lo prometo. Ay, Luján, ¿te desperté? No, si no estaba durmiendo bien igual. Además, se escuchan todos los ruidos de abajo. Todo se escuchó. Bueno, contame. Era Charly, ¿no? Estoy feliz. Quiero saber todo. ¡Qué carita! ¿Y eso? Nada, nada, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos besamos. ¿Vos y Ana? Sí. Al fin. Él estaba por perder la puesta. ¿Qué puesta? Nada, no importa. Contame, Giti, Tashi. ¿Qué tipo? La abrazaste, la tocaste, Giti. No, pará. Te voy a contar todo. Nos besamos y nada. Fluyó. Estuvo lindo. ¿Y nada más? ¿Y nada más? ¿Qué querés, boludo? Es un hito importante para mí. No, sí, importante. Después lo gole de Kempe viene directo esto. Pero olvidávate. Escucha, conozco un telo por Panamericana. No sabés lo que es. No. Voy siempre. La recepcionista ya me conoce también. Tiene todos los chiches. Eso sí, vas a tener que maquinar un auto. No, no se agraza. ¿Qué grasa? ¿Qué grasa? Es Sanita, es Sanita. No la quiero llevar un telo. Ay, dale. Pero ya lo puedo creer. Con todo el precalentamiento que venís manejando, le diste un beso nada más. ¿Qué querés? Muy flojo todo. La verdad, una desilusión. Escuchame, me voy a ir a dormir. Cuando tengas algo para contarme que valga la pena, me llamas. No seas así. Ana, me voy a dormir. Me espera la cama. Por ahora fue solo un beso. Ay, me gustó más. Por ahora. Vamos calentando motores a poquito. Ya tengo mis planes. Tranquilo. Hacía tanto que no me sentía así. Charlie es bueno, tierno. Y no sabía que era tan apasionado. Ay, por supuesto que no sabía. Si no sé para dónde estás mirando, Ana. ¿No te diste cuenta que el pizzero se le nota a la legua? Claro, pero qué tonta. Ahora no sé si meterme ahí. Por dar un poco de cuiki, sí. Lo voy a hacer. ¿Sabés qué? Charlie es un buen tipo. Sí. No me va a lastimar, ¿no? No, por supuesto que no. Además, se lo ve como un tipo serio que está muy enamorado de vos. Lo único que te pido, hermano, es no la cagues con Anita. Es vecina, trabaja en el teatro. Esa cosa que después se nos metan todos en contra acá y nos vengan a morfar. No, no, olvídame. Nos quedemos mal con Horacio. Encima le vemos un montón de guita. Ah, y a propósito, te estaba buscando. ¿Horacio? Sí. Qué raro. Si me vio en el teatro no me dijo nada. No sé. Anoche llegaste tan tarde que no pude preguntarte qué pasó con Mónica. ¿Mónica? ¿Qué te dijo esa? Estaba indignada porque le sacaste dos cuadros, ¿es verdad? Sí, es verdad. Se lo saqué. Que aprenda. A ver si se comporta de una buena vez. Horacio, ¿qué pasa? Falta poco para el estreno. Si seguimos acumulando quilombos, no vamos a llegar más. Basta. Hay que echar a Mónica. Hablamos con el abogado. ¡Basta! Necesito un poco de calma. Necesito que te calles un poco, por favor, Ete. Necesito concentración. Mónica no es ni por asomo el problema más importante de mi vida. Es más. Te diría que es el menor. ¿No se supone que sos Horacio Hills, el gran libretista? Sí. Entonces, imaginate que tu vida y sus problemas son el escenario. Y que tenés que resolver eso que te atormenta. Deberías ser capaz de escribir tu propia vida para sentirte mejor, Horacio. Ya ve que tenés razón. Pero necesito estar solo. S-O-L-O. Solo. Me tenés un poco harta con esto de que siempre me terminás echando de la oficina. Me tenés los béisem al plato. Un día me voy a ir y no voy a volver más. Hola. Horacito, ¿todo bien? Rafa, querido. Dichosos los oídos que te escuchan. ¿Qué te puedo hacer útil? Quería liberarte del compromiso de seguir contratando a la Mónica. Sí. ¿Qué pasó? Sí, pasó algo tiempo. Pasó muchos años. Y esta se cree que es mi esposa. Me hace reclamos ahora. Además, yo no puedo estar de tiroteo en tiroteo, ¿viste? Tengo una familia, tengo que comportarme. En una palabra no quiero más quilombo. Te estás poniendo viejo, Rafa, querido. ¿Qué decís? ¿Cómo viejo? Selectivo sería la palabra. Como con los vinos, los whiskeys. No quiero resacas por las mañanas. Aparte, ya se va a dar tarde o temprano, no sé, con una pendejita que no tenga los aires que tiene esta otra. Quedate tranquilo, viejo. Quedate tranquilo. Gracias por avisar. Y está muy, muy decidida, ¿viste? Se lo quiere llevar a vivir allá. ¿Pero no pudiste hablar con ella? A lo mejor llegan a algún punto en común. Recapacita, ¿no lo sé? No podés hablar. No sé, yo la conozco a Graciela, ¿viste? Se le mete algo en la cabeza. Sí. Y aparte, imagínate a tu nene de esa edad. Le decís, te vas a vivir a la montaña con nieve, con ciervo, con lagos, con esquí, qué sé. Escuchame. Contalo, Gael está el chocho. ¿Por qué no hablás con Marcos? ¿Marcos? ¿Qué Marcos? El amigo de Antonio. Él es abogado. Ah, mirá. Y vos tenés tus derechos en relación a tu hijo. Hablá con él, a lo mejor te puedo asesorar. No dejes de intentarlo, pero a lo mejor... Disculpe, segundo. Necesito que vea algo. ¿Qué pasó? Fui a la habitación de acá al lado. Vaya a ver. No te preocupes, yo me encargo. Fíjate, ¿eh? No te preocupes, yo me encargo. Hola, hola, ¿qué haces? No, ¿cómo qué hago? No, ¿yo qué hago? ¿Qué haces vos durmiendo cucharita en el hospital, querido? No me voy a despertar con la mano. Sí, podía, pero si me ocurrió este video, ¿qué problema hay? Escucha, ¿qué haces dormir en el sitio? Y pues porque la silla es muy incómoda, es como dormir en una piedra. Ah, mira, la silla es incómoda. ¿Y si en vez de la enfermera al que veniera a mi papá, qué le decimos? Mira, le decía que no sea tan amarrete, hay que comprar unos sillones. Ay, ¿cómo dormía, José, mamá? Mira. Ay, tranquilo. Dejo algunas boludeces cuando dormía, pero eso es normal. ¿A qué hora sirven desayuno en este hotel? No, ya lo tenemos acá, mirá. Mira, que después tengo sauna y masajes. Todo sea por vos. Tus deseos son órdenes, querido. Ay, gracias, Doc. Le vas a sacar la galletita, una inválida, no tenés corazón. ¿Cómo pasaste la noche? Sí, más o menos. Bueno, desayuná tranquilo que ahora paso. Tony, acompáñame un momentito. Buen provecho. Buen día, día, buen día, tía. Buen día, día, buen día, lujá. Buen día. ¿Sabés qué? ¿Qué? Pero bueno, en realidad él sigue siendo así. La que cambió me parece que fui yo. Lo contás como si te sintieras culpable de que no funcionó. No, no. No te olvides que ese tipo te golpeó. Sí, sí, sí. Por más regalito que te haga, digo, es un violento. Ana, no me olvidó. En serio. ¿Hola? Luján. No, no me vas a dejar solo en la pizzería otra vez. Dale, hermanito, por favor, te pido. Es una noche nomás. No, porque siempre... No, porque siempre... No, ¿sabés qué? Yo ya te conozco. Siempre me decís lo mismo y después, ah, si te viste no me acuerdo. Escuchame, por favor. Chicho me prestó la cabaña en el tigre. ¿No vas a entrar? No, por ahí lo vas a llevar a Anita. ¿Qué te vas a llevar a vos? ¿Qué querés que hagamos los otros? Por favor, escuchame. Haceme la gauchada. Sabés cómo estoy con Anita. Déjame lucirme, dale. Bueno, está bien. Andá al mediodía, pero para la noche volvés. ¿Qué? No seas merza. Dale, ángel. ¿Cuánto querés? Te estoy pidiendo un favor. Por favor, te digo. Déjame la noche. ¿Qué te pensás que voy a hacer? Pasar la noche con Anita. Déjame pasar la noche con Anita, por favor. En paz, dale. La noche sale a las 7. Por favor, te pido. No, no... Escuchame, hacemos así. No te doy una noche. Te doy una semana entera. ¿Una semana? Una semana entera. Me hago cargo de todo. Pero todo es todo, ¿eh? O sea, si me quiero ir a Mónaco, me puedo ir. Si me quiero dormir una semana, una siesta, lo puedo hacer. Si quiero que tres filipinas me estén abanicando, o sea... Bueno, sí, tres filipinas, 7, la que vos quieras, dale. Una semana. ¿Estamos? Bueno, ¿qué semana? Bueno, no sé, hay que organizar. Ah, ve, ya te echás para atrás. Bueno, a partir de mañana, ¿te parece? Una semanita, pero esta noche me la dejás en paz. Bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Ponga el bajo brazo. Te voy a contar a Ana. Pero pará, ayúdame a terminar. Ya está, ya aceptaste, ya está. Pibé. Perdón. No lo vi. ¿Quiere que le traiga el menú? Siéntate, que tenemos que hablar. No me interesa, eh, gracias. Esperá. Te va a interesar. Me vine a desayunar con tu vieja. A ella también le tira mucho lo de la familia unida, ¿viste? No soy el único. Tolito está hablando con Luján. Sí, sí, mi amor. Haciendo las compras y compré todas las cositas ricas que a vos te gustan. Tengo la heladera llena. Espero que no se eche a perder, que vengas antes de que se eche a perder. No, no te estoy presionando, mi amor. Para mí esta relación no va ni para atrás ni para adelante. Por lo menos ya hablan más tranquilos. La terapia, muy bien. Muy bien la terapia, me siento un hombre nuevo. Dale, sí, te llamo más tarde, entonces. Ok, ok a la noche, entonces. Bueno, bueno. Te amo. Besito. Chao, mi amor. Luján es muy caprichosa. Qué hija que tuvieron. Y vos tenés una paciencia, Tolito, de oro. Eh, ¿algo para contarnos? ¿Hay alguna novedad? Bueno, ahí estamos recomponiendo. Vos sabés cómo es tu hija, ¿no? No te lo tengo que contar. Siento que me juego todo esta vez, así que quiero ir con cautela, paso a paso. Y podrías dar los pasos un poquito más largos, ¿no? Para llegar al destino un poco más rápido. Rafa, vos ya te vas, ¿no? ¿Eh? ¿Me llevas a la manicure? Manicure. ¿Manicure? No, está bien. Vos quedate, mi amor, y todo lo que quieras. Desayuná tranquilo. Termino el cafecito me voy. Vos activas igual. Vos activas ahora, ¿no? ¿Qué camino vas a dar? Bueno, no, me llevas a mí directamente. Sí, sí, sí. Todo pan integral. Nunca unos huevos revueltos. Pili, querida, ¿estás bien vos? No, no, no. Hay algo que no está bien con el bebé. ¿Rafael? ¿Dónde está Rafael? Sí, 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 se fueron. ¿Querés que te lleve al hospital? Sí. Sí, 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 por favor, llámame al hospital. Tranquila, tranquila, no pasa nada. Hay que agarrar mi saco y mi cartera. Tranquila, no te preocupes. Creo que lo dejé en la habitación. Ay, no. Respira profundo. Tranquila. Sí. Está todo bien. A ver, no te la voy a endulzar. No, no te la voy a endulzar. En estos casos, los jueces tienden a favorecer a la madre. Siempre. Más que nada porque no hay una ley de divorcio que establezca los derechos del padre separado. Está bien, pero ¿cómo va a favorecer a una mina que de un día para otro se toma el palo? ¿Eh? Y no le portó un carajo el hijo. Semanas estuvo afuera y ni llamaba. No sé, bueno, pero para la ley es la madre. Está bien, yo sé que la madre, yo quiero que siga siendo la madre. Lo que no quiero es que se lo lleve. No quiero que se lleve a mi hijo. Sí, te entiendo. Pero, ¿sabés la que pasé yo solo? Me hice cargo de todo. De todo, solo. No hay nada que se pueda hacer como para que no se lleve. A ver, bueno, vamos a intentar eso. Voy a estudiar bien la jurisprudencia y vamos a tratar de eso. Por favor, por favor. Sí, sí, por favor. Mi vida está en tu mano. Dale, vamos. Te acompaño. Vale, vamos. Buen día. Uji. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, más o menos. ¿Qué? La ex de Francisco se quiere llevar al nene a vivir al sur. Sí. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Bueno, bueno. ¿Y ahora? Nuevo, esto es nuevo. Pero no me contaste nada. ¿Cómo no? ¿Qué te voy a contar? ¿Qué sé yo? ¿Legalmente puede? Sí, puede, puede. Yo no sé nosotros qué, cuál es nuestra relación. Y esto fue de repente. Vino así, se fue sin nada. Sin nada. Y de repente viene, vuelve con el laburo ideal, la casa ideal, la casa ideal, el pueblo ideal, y quiere llevarse al chico ideal. Yo te... Francisco, tranquilo. Te vamos a ayudar todos. Bueno, sí, qué sé yo. La verdad que... Pero es cuestión de hablarlo con ella también. Por ahí entran razones. Es una decisión que tomó así muy rápido. Yo no, no. Yo la conozco y ella está decidida. Ella no, no... Es terca, ¿viste? Bueno, pero así como la conocía, fíjate cómo te sorprendió yéndose de tu casa. Sí, bueno, no estoy para pelear ni nada de eso. No, 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 no te lo decía de esa manera. Lo que te digo es que... Que pienses, que no encasilles a una persona pensando que... Pensando que la conoces y que podés anticipar todos sus pasos, sino que tal vez es cuestión de... No sé, tal vez cambia de opinión. Doctora Largo se le solicita de hematología. Hola, hola, hable, hola. Te pido que está la gente, che. Pero te van a trabajar y te vuelves loca con la cosa. Terrible lo que te está pasando, ¿no? Y sí, señora, porque... Te hace ir a atender el teléfono como si fuera la empleada de la casa. No, lo que pasa es que estoy trabajando, voy. Atiendo, no hay nadie. Después vuelvo a trabajar, atiendo y no hay nadie. Después me quedo así como... Un problemón. Sí. ¿Y te quedaste también sin jabón de la ropa? Sí, no, pero... Y no contéstame. Tremendo. Y el chacarrillo que te hace. Una pastillita de las mías, yo te convido porque te veo demasiado nerviosa. Bueno, perdón, señor, ¿lo desconecto? No, desconectaste el culo, chau. Bueno, también. Escucha, escucha, no te quiero ver. Hola, chiquito. ¿Cómo estás? No, estoy acá bajándome tres ginebras para ver si se me pasa el cagazo porque apareció un tipo con un chumbo en la pizzería. No, no te puedo creer. Mirá, dirán lo que dirán, pero hay una inseguridad terrible. Esto con los militares no pasaba. No, no, pero no fue un robo. Él sabía de lo nuestro. ¿Cómo? Sí, sí, me pidió guita. Me dijo que si no le iba a contar todo a tu marido. Yo no tengo un peso. ¿Y si tuviese cómo hago para sacar plata sin que Charly se entere? A ver. ¿Cómo era ese tipo? Pelado, jetón, tenía ojos claros, un sobre todo. No te preocupes, yo me ocupo. Pero te estoy diciendo que tenía un arma. ¿No me oís? No me va a hacer nada. Quedate tranquilo. Y vos no le des ni un centavo. ¿Me oíste? Ni un centavo. Pilar, me dijeron que te violó a Tetra. ¿Qué pasó? Calma, papá, por favor. Ante todo, calma. Tuve una pérdida. Pero está todo bien. El bebé está en perfectas condiciones. Pilar tiene que hacer reposo, tiene que descansar, nada más. Ah. Bueno, discúlpame. Entré como un loco y te asusté. No, no, a mí lo que me asusta es perder el bebé. No vas a perder el bebé, Pilar. No, no, ¿cómo lo vas a perder? ¿Escuchaste lo que dijo? No, va a hacer reposo, unos días de reposo y nada más. Además, te está atendiendo el mejor obstetra que existe en el país. El doctor Correa es el mejor. Estás en muy buenas manos. Quédate tranquila. Gracias. No, no, de nada. ¿Eh? Tranquila. ¿Y vos qué haces acá? Gracias. Eh, Tolo me trajo al hospital. Me encontró él. Segundo ya se había ido. Ah. Bueno, muchas gracias, Tolo. De verdad. Segundo, tomate el día y lleva a la casa, por favor. Quisiera, pero hay dos médicos que no vinieron y Francisco se tuvo que ir por problemas personales. Estoy solo en el hospital. ¿Está mal? Por problemas personales. Sí, sí, sí. Los problemas personales se dejan en la puerta del hospital. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Mati. ¿Eh? Es el jefe de piso. No pasa nada. Yo la traje, yo la llevo. No hay problema. Bueno, bueno. Te agradezco. Voy a ver compañeros. Solucionan. ¿Seguro? Sí, claro. Sí. Bueno, gracias. No hay nada que agradecer. Somos familia. Hola, Tanti. Pili. ¿Qué pasó? Hola, Luján. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué pasó? No quiero repetir todo, pero en resumidas cuentas tuve una pérdida. Tolo me encontró muy amable y me trajo al hospital. Y ahora parece que me vuelvo con él también. No fue nada, fue. ¿Estás seguro que no podés llevarme? Pero es que tengo el hospital lleno de gente, me encantaría. Quisiera, pero no puedo más. Está bien, está bien. Me entiendo. Me tengo que acostumbrar ahora que estoy casada con un médico. Te amo. Yo también. Cuídate mucho. Te acompaño. Sí. Nos vemos, Tanti. Gracias. Nos vemos, Luján. Chau, Pili. Muy linda. ¿Te molesta verlo a este tipo? Te pone mal. Por mí, no te preocupes. En serio. ¿Vos cómo estás? Preocupado, no sé. No la quiero estresar a Pilar, por eso me hago el que no pasa nada, pero estoy un poco preocupado. Va a estar todo bien, ¿lo sabés? Sí. Cosas normales. Está bien, sí. Según me estoy yendo yo. ¿Dónde vas? Es muy largo de explicar, es importante, si no me quedaría. Bueno, ¿sabes, no? Vale, después me contás. Andá tranquila. Bueno, avísame en cualquier cosa. Sí. La nota casi ya la tengo, Sensi. Mañana a primera hora la entrego. Sí. Perfecto, gracias. Adiós. Justo a vos te quería ver. Ay, yo lo que quiero ver es el lado interno de mis párpados, Tony. No, y más, así se guarda toda la noche. ¿Cómo está, Josema? Bien. Se quedó ahí dos horas hablando con Marita de una telenovela, se terminó poniendo la blusa de ella. Como siempre. Sí, internado. Sí, sí, hasta mañana mínimo. Y mientras tanto, ese reverendo hijo de puta está tan contento por lo que hizo. ¿Por qué hablas así? ¿Ya sabes quién es? Y contame. Mejor te cuento lo que tengo pensado para que esa persona tenga su merecido. Puedes cerrar un poco la puerta que hace frío se me ponen duros los pezones. ¿Sabes qué pasa? Vos deberías cambiarte en el camarín de hombres. ¿Por qué? Y así no te mira nadie y nadie te molesta, corazón. ¿Por qué? ¿Hay alguien que me mira acá? Sí, ¿no lo viste? ¿Al viejo pajero ese de seguridad? ¿Le siempre estás piando? Yo sí. Bueno, ¿y por qué te haces la sota? Si ni vos ni yo tenemos un pueblo de tontas. ¿A qué te referís? ¿Querés venir a cenar a casa hoy? Estoy haciendo una dieta. No sé, no más. Bueno, la comida es una excusa, no sé. Ponemos unos vinilos, tomamos unos vinitos, ¿eh? Y que pase lo que tenga que pasar. Es que nunca pasó nada con ninguna mujer. Y no creo que esta sea la primera vez, Fabi. ¿Sabes cómo me encantaría ser la primera? Dale, ¿por qué no te animás? Es que no me anime. Yo siempre me tiro la pileta, pero con vos... ¿Te da miedo? ¿Miedo? ¿Te parece? Los cuerpos son cuerpos. No me da miedo nada a mí. Pero no sé, no... No sé. No... ¿Te da miedo enamorarte de mí? Mónica, querida, acabo de... Fabiana, hacerme el favor, dejáme nosotros. Claro, jefecito. Mónica, querida, acabo de recibir un llamado de mi amigo Rafael Machado, amigo íntimo. ¿Vos lo conocés, no? Sí, por supuesto que lo conozco. Me imaginaba. Resulta que hace un tiempo él me llamó, desesperado, pidiéndome que, por favor, le hiciera un favor, que yo te contratara a vos. Y él me explicaba que, por tu edad y por otras cosas, te dificultaba conseguir trabajo. ¡Ay, qué lindo! ¡Cuántos piropos, Horacio! Y tengo más. El punto es que al principio yo no veía todas las virtudes de las cuales él me hablaba, pero después sí, después las pude ver. Y la verdad es que vos no pasás desapercibida. Bueno, por suerte algo... algo me estás reconociendo. Sí, sí. Pero el punto es que este llamado que me hizo me desliga de toda responsabilidad y compromiso. O sea que toda esta previa mafiosa es para rajarme la mierda. Bueno, en realidad eso depende de vos. Y todo esto que vos llamás previa mafiosa en realidad es un pequeño discursito que yo te doy porque lo que te quiero decir es que yo ya no tengo ninguna obligación contractual con vos. Quiero decir que no tengo ninguna razón para no echarte a la mierda. Y se me canta. Y si vos vas y hablas con Charly, a mí se me va a cantar. Y eso no termina ahí. Se me puede llegar a cantar que vos, por ejemplo, no trabajes en ningún otro teatro aparte de este. ¿Y cómo te ves vendiendo cubanitos rellenos en el tren? ¿O preferís la tijerita? ¿De claro? ¡Hijo de puta! Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegí más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado. Yo no sé si es un vano este amor. Llegó Betson a la Argentina, el líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite, ganá. Retirá y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. Ana, necesito un favorazo. Entrá cuando quieras. Dale, si te falta material para que me gustes. Y un bigotito. ¿Me dejas esto? Sí, es de Leticia. Agarrá. ¿Tienes una peluca? Seguro que tiene. No, ese es de los concheros. Esta. ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soltá esta peluca que me costó una fortuna, nene. Perdón. ¿Qué es de cuando dice las gatitas toman leche? ¿Sabés lo que me costó? Te he contado pelo por pelo. Soy Leti de la gente. ¿Me dejas un vestido de una peluca, por favor? Es para una cosa muy importante. Ya sé. Te querés vestir de mí. A mí no me tenés que explicar. ¿A vos te parece cuánto más lindo es un tipo, más maricones? Pero, dame, yo te voy a dar. Correte, por favor, no toques mis cosas. Acá hay mucha historia, mucho taco gastado. Tomás, ponete esta. Que es de cuando dice El Chori sale jugoso. Una obra en el off que no le fue muy bien. No me traen buenos recuerdos, así que... Esa sí que la podés usar si lo que quieras. A ver, ponete esto. Hermosa. Este te va con tus ojos. Mirá esos brillos. Hermosa. Ay, 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 ay. Tomá. Por favor, no me toques las cosas sin preguntarme, Tony. Abríguense que hace frío. Creo que Leticia confundió un poco. ¿Qué? Después te cuento. Para, para, para. ¿Qué? ¿No ves algo raro, Omni? ¿Te cortaste el pelo? Estoy saliendo con el chamba. ¿Qué? ¡Vamos! Sí, sí. ¡Por fin! Me animé. Espera, espera, lo tengo que acelerar. Sí. ¡Sí, vamos! Amigo. Mira, con lo bueno que estabas, estaban a punto de quitártelo, ¿eh? Che, para. Así que soy de que espabilaste. Yo puedo salir con cualquiera también. Sí, pero... Ay, amigo, este que explota. ¿Y notas maripositas ya? Sí. Sí, sí, sí. Me alegro muchísimo que por fin hayas dado el paso. Veníme. Te lo mereces. Gracias, amigo. Mira, se te nota la cara que estás súper feliz. Te quiero. Ay, yo también. Bueno. ¿Cuándo llevo jugando a ser extranjero? Sí, dale. Hola. Luján. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien. ¿Querés jugar al extranjero con nosotros? Ay, qué divertido. Qué buen programa. ¿Puede ser otro día? Hoy vengo a hablar con tu mamá. Dale. Anda arriba. Anda armando y yo ahora subo. ¿Querés? Mirá. Buenas. Andá con la llave. Ahí va. Qué grande que está que le tuve que comprar un montón de pulobres nuevos porque le quedaba todo corto ya. Viste que esas cosas los hombres muchos no se dan cuenta. Sí. Disculpame. Vos eras Laura, ¿no? Luján. Ah, Luján, Luján. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, vení a hablar con vos porque me enteré por Francisco que tenías pensado de irte al sur con Nico. Y eso a Francisco lo angustia muchísimo con todo lo que lo quiere Nico. Y Nico lo quiere un montón a él también. Disculpame, ¿vos quién sos? ¿Quién serías? Luján. No, 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 no. Sí, tu nombre ya me lo acuerdo. Digo, ¿en calidad de qué me venís a decir esto? Amiga de la familia. Ah, amiga de Francisco en todo caso. Sí, sí. Sí, claro. ¿Qué te mandó a convencerme? No. No, no, él absolutamente nada sabe de que yo estoy acá. Yo vine por mi cuenta, quería hablar con vos, quería que... Ver si por lo menos podías pensarlo un poco mejor. Francisco se muere sin Nicolás. Se muere. Lo quiere muchísimo y se preocupa tanto por él. Mirá, yo no sé cuán amiga sos de Francisco, pero Francisco siempre priorizó tu trabajo. Siempre. Eso lo tenés que saber. Bueno, no. No, yo lo veo a Francisco, cómo se ocupa de Nico, cómo se preocupa por él. Incluso cuando tiene días muy difíciles en el trabajo y se ocupa solo de la casa y... ¿Y cuánto hace que conoces a Francisco vos? ¿Cuánto hace que se conocen? Porque yo hace 15 años que estoy con él. Y pasé por todas. Y vas a ver que no es el príncipe azul que vos pensás, ¿eh? Bueno, esa puede ser tu experiencia, pero... No vine a hablar de eso. No, claro que no viniste a hablar de eso. Me viniste a hablar de mi hijo. Y todo lo que tenga que ver con Nico lo vamos a resolver con Francisco, solos. No corresponde lo que estás haciendo. ¿Necesitas algo más? ¿Querés tomar un café, algo? No. No. Muy bien. Gracias. Despacito. Por fin. Por fin. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fueron así? ¿Pasó algo? ¿Eh? ¿Cómo se van a ir así? ¿Cómo van a desaparecer? Tranquila. Cuéntenme, ¿qué pasó? Tranquila, suelita. Tranqui. Toma un respiro. Un poco de aire. Pili tuvo una pérdida. Hubo que llevarla al hospital. ¿Podés? ¿Y el bebé cómo está? Bien. Yo también estoy bien. ¿Y qué dijeron? ¿Qué pasó? Nada. Fue... Tiene que descansar un poco. Y sí, claro. Tiene que hacer reposo. Pero porque... ¿Sabés qué creo? Mirá, mis embarazos fueron hermosos. ¿Sabés por qué? Porque yo estaba siempre muy tranquila. Pero vos sos nerviosa. Te tomás las cosas como muy a pecho. Tenés que relajarte. ¿Y sabés qué tenés que hacer? Fumarte un puchito de vez en cuando. Porque sí, eso relaja. No le hace mal al bebé, ¿eh? Imagínate, yo fumé durante el embarazo. No todo el tiempo, pero fumaba. Y los chicos me salieron así. Bueno, me salieron. Y también tomarte una copita de alcohol. Porque eso también te baja. Pero, ¿viste? No estar pensando en los problemas todo el tiempo. Me voy a ir a acostar. Ah, ¿te vas a acostar? Bueno. Gracias, Tolo. No sé qué hubiera hecho así. No, no, que me despidas. Che, ¿te acompaño? No, no. Está bien, está bien. Yo puedo sola. Sí, mejor sola. Porque entonces ella se va acostumbrando a caminar. A ver, camina, camina. Señora, disculpe. ¿Está Omar estacionando? ¿Está ahí afuera? Ah, está Omar. Bueno, llévala, Tolo, llévala. Llévala entonces. No, 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 que te acompañe. Así nos aseguramos que no te vas a trastabillar, a caer. Doris, yo lo voy a atender. No salgas de la cocina. Vayan despacito, con cuidado. Cualquier cosa, si necesitas algo, pédale a Doris. Te puede hacer un tecito. Cuidado los escalones. Cuidado los escalones. Bueno, acompáñala, Tolo, un ratito. No, 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 ni te gastes. Esa tele no anda. ¿Cómo que no anda? Habría que arreglártela si tenés algo para entretenerte todos estos meses y no. Bueno, después le voy a decir a Segundo. Segundo va a venir del hospital, muerto se va a acostar, no lo levantás más. Él es muy comprometido. Me pareció cualquiera lo que hizo. Acompañar a su esposa estando en este estado. ¿Vos viste que ni se le cruzó por la cabeza? Feo eso. ¿Qué querés que te diga? ¿Que me molestó que no haya venido conmigo? Sí, me molestó. Muchísimo. ¿Contento? No, Pili. A mí no me pone contento verte así para nada. Al contrario. Yo sé que vos pensás que soy un bruto, pero siempre que te aconsejé lo hice por tu bien. ¿Y qué podés aconsejarme ahora? Yo creo que tendrías que presionarlo un poco. Ese hijo que estás esperando es de él. Y eso te da derechos. Si no, ¿para qué se casó con vos aparte? ¿Para quedar bien? No, 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 perdón. Perdón, perdón. Vos tenés que estar tranquila, yo te tiro estas pálidas. Disculpame, Pili. Está bien, está bien. Igual es lo que todo el mundo piensa. Es que me da bronca. Me da bronca la actitud de segundo. Me parece irresponsable, egoísta. Listo, mozzarella. Torito no dice más nada. ¿Puedo traer algo? No, no, está bien. Necesito dormir. ¿Hola? ¿Cómo anda la rubia estelar? Bien, ya estoy lista. Vos no mirás a plantar, ¿no? No, no, sos loca. ¿Vos cómo te vas a cancelar? No, no, no. Simplemente llamaba para preguntarte si el cable de tu teléfono es largo. El mío es un poquito cortito. Sí. ¿Llegás a asomarte al balcón? Sí. Ay, Charlie. ¿Qué me estás haciendo hacer? Qué tú, Lé. Mirá cómo estoy. Me bañé todo. Impecable. Vos estás... No, estás hermosa. Estás hermosa como siempre. Dale, adelantame algo. ¿Cuál es el plan? No, no, no te puedo adelantar nada. Es una sorpresa, ¿no? Ay. Bueno, bueno, te doy una pista nomás. Dale. ¿Te dan miedo las lanchas? ¿Nos vamos al tigre? Ah, no sé, no sé, no sé. Y bueno, adiviná, adiviná. ¡Eh! Paparulo, vení, dale, cortá. Bancame un segundito. Sí, problema de pícero. Dale, termino con esto y vos. Y te paso a buscar. Dale, besito. Chau, chau. ¿Qué pasa? Qué gana de romperme los huevos que tenés. ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Sí, veo, veo. ¿No ves que hay un teléfono acá adentro? ¿Eh? Pero no entendés nada de romantisísimo. Y ustedes hacen el jueguita Anita desde allá. ¿Qué te explico a vos? Escuchame, Sandra América. Te está buscando Horacio. Antes de pasar a buscar a Ana, pasá por el teatro, dale, que quiero hablar con vos. ¿Ahora? ¿Qué quiere? No sé, me parece que es algo serio. Me parece que te buscaba por lo mismo ayer. Está esperando en su oficina. Oh, qué tipo oportuno. Justo ahora tiene que ser. Sí. Está, está bien. Ahí voy. Sí, es para allá. Bueno, ahí voy, voy, voy. Mucho pelota. Boludo. ¿Qué es lo que te pasa con vosotros? Permiso. Adelante. Qué cara, Horacio. ¿Me tengo que asustar? No. No, asustar no, pero... hay algo que te tengo que decir que es muy... importante, muy... serio. Me imagino que no es sobre la deuda, ¿no? No, la deuda no... no tiene nada que ver. Es otro... tema. Mirad, si yo nunca dije... nada de esto antes, es porque la verdad es que no sabía cómo encararlo. y tal vez mi error haya sido dejar pasar mucho tiempo y que las cosas llegaran hasta donde llegaran. ¿Qué pasa? Como vos recordarás, ayer yo te vi a vos y a Ana ¿qué? besándose juntos arriba del escenario. Me imagino que iba por ahí. Mira, Horacio, yo le tengo un profundo respeto a usted. Ya. No, no, pero déjame explicarlo. No, por favor, déjame terminar porque es demasiado difícil para mí decir esto. Por favor. yo te pedí que vos te alejaras de ella pero ahora te lo digo por última vez. No podés estar con ella nunca más. ¿No podés? No. ¿Qué es este apriete, Horacio? No es un apriete. No, si es un apriete, Horacio, por favor, no lo puedo permitir. ¿Sabe qué? Ana es libre, yo también soy libre. Yo entiendo que usted sea su jefe. Déjame seguir, por favor. Usted es casado, aparte está conmigo. Por favor. Por favor. Por favor, Charlie. ¡Sos mi hijo! ¿Qué? Y Ana también es mi hija. Así como lo escuchas. Charlie, soy tu padre. Y Ana también es mi hija. y por la madrugada yo cierro los ojos y veo tu cara que yo no sé si son ganas de amor. Ahora, si nunca se puede enterar de esto, por favor, te pido. Nunca, jamás. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? para no contárselo? No puedo no contárselo. Acabamos de besarnos, estamos empezándonos juntos. Y usted viene a decirme esto ahora. ¿Cómo hago? ¿Para qué me lo contó? ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Qué esperaba? Toda la maica se tiene sus secretos, sus necesidades incumplidas. Disculpe, tiene unos ojos hermosos. Usted tiene todo hermoso. Siempre me gustó. No, no, acá no. Acá no, porque pueden verlos. Así que no te gustan los homosexuales. ¿Recordás de mí? Sí. Soy la bandita de los putos del billar, ¿no? El directorio de mujeres de tal lado. Vine a buscarte a vos. ¿Vos querés seguir acá viviendo con papá o tenés ganas de venirte con mamá? No, no. ¿Qué le preguntás a él? ¿Por qué no le puedo preguntar a él? ¿Vos tenés ganas de venir con mamá? No le preguntes a él. Nene, por favor. ¿Vos qué querés? ¿Que esto lo defina un juez? No, no. ¡Paren! ¡Paren de pelear! Tolo, Tolo. Chicos, desátenme, por favor. Por favor. Bueno, con razón vos no querías que te pase a buscar para venir al partido. Dale, no jodas. Pero ayudo, desátenme. ¿Qué pasa? ¿Arrugaste con ir al tigre? Sí. Perdóname. No quiero estar con vos, no quiero seguir. No, el pichero, adorarse. Eh, mi hijo, el pichero, me di tus palabras, por favor. No estamos hablando de un adorno que compramos en un viaje. Dios mío, voy a tomar un poco de aire a la vereda porque en verdad la micro no se puede respirar. ¿Podemos darle una entidad de alarma a cada cosa que te pasa? A veces pareciera que es eso lo que vos querés. ¿Cómo? Que para vos sería mucho más fácil que yo pierda a este bebé. Mónica. Despertate, dale. ¿Qué te pasa? Mónica. Mi papá me va a matar. Pues te ocupes. Para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.